Voz Deportiva, verdad, pasión y fútbol. Tú escuchas... Voz Deportiva. Voz Deportiva. Álvaro Scaramelli en Alejos Parrillero. ¿Cómo pueden concursar? Bueno, tienen que llamar al 722-845890 y decir las palabras mágicas. Quiero ir a ver a Álvaro Scaramelli en Alejos Parrillero. Lo repito, quiero ir a ver a Álvaro Scaramelli en Alejos Parrillero. Usted tiene que llamar al 722-845890 y concursar por estas entradas dobles para ir a ver a Álvaro Scaramelli en Alejos Parrillero. ¿Cómo te va, Patricio Samuel Arraú? Qué lindo tenerte de vuelta. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Visto de saludarte. Es un placer, un placer verte, estar contigo frente a frente, mirarte a los ojos, observarte y disfrutarte en esta hora de programa de voz deportiva en la 92.5 junto a todos nuestros colegas que tú ya pronto pasarás a saludar. Claro que sí, sumamos el placer también de tener acá a nuestro gran amigo y querido Gabarman, Gabi Earrings. ¿Cómo te va, Gabriel Aros Manzor? ¿Cómo dice que le va, Diego, el agente? ¿Todo bien? ¿Todo bien por acá? Buen viernes, buen fin de semana para ustedes. Claro que sí, también otro señor de la casa, queridísimo nuestro, de voz deportiva, Hardy, Harry Ramírez. ¿Cómo te va, Hardy y los Hardy Boys? ¿Bien? ¿Ramírez? ¿Sí? Este es un tipo bien versátil. Ah. Hardy Ramírez, Hardy Martínez. En la chapa. Harry. Tiene varias chapas. No, bien, bien de contento, feliz de compartir por estos micrófonos y estar al lado de una gran persona, uno de los grandes comentaristas que tenemos acá en nuestra región. Sí, tenemos equipazo, equipo completo hoy día, bueno, y lo conversábamos en la semana, bueno, primero que todo la derrota frente a Colocón en el Monumental 2 a 0, luego vino la incorporación de Ravelo a este plantel, se sumó a los entrenamientos del día martes, y ya todo está en vista, todo apunta, el partido del día de mañana, 17.30 horas, 16.30 ya, la transmisión de Voz Deportiva, en el CAP, allá ante Alcahuano, frente a Guachipato. Patricio, quiero partir contigo. Claro. Primero que todo, ¿cómo viviste esta semana luego de la derrota frente a Colocón en el Monumental, la llegada de Ravelo, y también, ¿cómo se avizora este partido frente a Guachipato? Sí, bueno, primero lo de O'Higgins, para mí no es una cosa que me esté inquietando, ni preocupando, ni mucho menos. Creo que O'Higgins tiene argumentos, hoy día no quizás, pero sí tiene argumentos, posiblemente, o probablemente, inclusive, aunque pierda mañana, tampoco me voy a preocupar. Algunos ya están dando al técnico de baja, mañana se pierde, y la verdad que para mí no es una preocupación, O'Higgins, sí tiene argumentos para no descender. yo creo que eso es lo que lo que ha estado durante todo el año, para mí no está peligrando esa situación, es la realidad que he tenido todo el año, es la realidad que hemos visto, digamos, y que estamos esperanzados, que no tenga ese peligro. Yo estaba así, en algún momento, pensando, y considerando, por supuesto, que esto O'Higgins lograba consolidarse bien futbolísticamente en el colectivo y en lo individual, en el décimo lugar, a pocos puntos, como lo está también de arriba, digamos, de la clasificación internacional, con una consistencia futbolística, pensaba que podría lograrlo en algún momento, pero claro, tengo serias dudas con respecto a eso, quizás en las últimas ocho fechas, podría tener un alza futbolística, a lo mejor, y tener una racha también, pero lo primero hoy día es preocuparse, digamos, de mantenerse en el lugar que le corresponde estar a O'Higgins, hoy día como equipo, no como institución, como institución O'Higgins tiene la obligación de estar dentro de los primeros cinco lugares, siempre, como institución, pero como equipo, lamentablemente, la realidad dice que tiene que estar en el décimo lugar por lo menos, sin pasar sus obras, digamos, y ahí mirando hacia arriba con hambre, pero no es la realidad que tenemos hoy día. ¿La inclusión de Radelos qué opinión te merece, Patricio? Me parece aceptable, digamos, dentro del contexto de la realidad de O'Higgins, del equipo que tiene, es más de todos los que están, y me atrevo a decir que es más inclusive que Marín. Entonces, me parece aceptable dentro de ese contexto, de esa realidad que tiene O'Higgins el día de hoy, esta incorporación, porque refuerzo no lo podemos llamar todavía hasta que empiece a jugar. Pero si O'Higgins hubiese estado, digamos, en un contexto real, competitivo, en un lugar, digamos, de avanzada, como del quinto, sexto lugar hacia arriba, para mí no hubiese sido una grata incorporación. Oiga, pero con esto yo desprendo de que hizo un buen cambio entonces, con desprenderse de Marín y traer a... Sí, yo creo que hizo un tremendo negocio, ¿sí? No fue mucho la plata, no fue mucho la plata, pero... Perdón, Gabriel, déjame... Muchachos, muchachos, tenemos llamados, perdón, perdón, tenemos llamados, a ver, a ver, a ver, a ver, la alarma del... Aló, buenas tardes. Buenas tardes, quiero ir a ver a Álvaro Scaramelli en Arejos Padillero. ¡Se lo ganó! ¡Muy bien! ¡Qué bien! ¡Muy bien! ¿Cómo se llama, querida auditora? Catherine Acevedo. ¡Uy, felicidades, Catherine! Bueno, le contamos que se ganó las entradas dobles para ir a ver a Álvaro Scaramelli, efectivamente, el día de mañana, y para eso, quédese en línea, porque Hans le va a anotar los datitos ahí para que sea afectivo este primoteo. ¡Te felicitamos, Catherine! Muchas gracias, muchas gracias por la oportunidad, me encanta Álvaro Scaramelli. ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Felicidades! Mira, ya tuvimos la primera premiada. Catherine. Usted reitera el teléfono, quiero terminar para que Gabriel haga su comentario con respecto a este mismo tema. En la misma línea, por supuesto, quería decir que yo creo que si es un buen negocio con los que quizás no es lo económico, pudo haber sido más, pero hay que considerar Gabriel que el jugador venía en baja futbolística, ya no estaba rindiendo lo mismo, era el único volante que salía por ese lado y obviamente estaba haciendo titular porque no había otro, pero sí ya venía mal futbolísticamente y yo creo que en el momento preciso se fue por un bien para él y la institución obviamente trae, creo yo, a un jugador mejor que Marín. ¿Qué opinan a Gabriel que dijo venía en baja Marín? ¿Lo ves todo así Gabriel? Yo creo que si tomamos como referencia el partido frente a Macayane tendría que darle la razón al pato, pero creo que este semestre fue muy positivo para Marín, de hecho se convirtió en el goleador del equipo, se convirtió en uno de los asistidores. Seis goles, tres asistencias. Mire, eso es un dato positivo para él y eso para mí es mérito del director técnico porque aquí obviamente este Marín que estuvimos viendo en estos primeros seis meses del año es muy distinto al Marín que vimos por ejemplo toda la temporada 22 con Soso. Con Soso no tuvo verdad una una vamos a decir actuaciones no tuvo las mismas actuaciones que tuvo por ejemplo este año porque de regularidad creo que es un poco complejo decirlo ya que no es un jugador que mantenga una regularidad permanente creo que tiene algunos altibajos entonces por lo menos este semestre fue el semestre Marín y creo que O'Higgins lo vendió y si a la institución le ingresan ochenta mil dólares para mí perdón ochocientos mil para mí no es malo para el mercado nacional no es malo y lo bueno lo bueno y esto quiero decirlo una vez más creo que es muy positivo por ejemplo que sea O'Higgins el que venda directamente a las instituciones foráneas antiguamente los jugadores hacían un bypass por los equipos grandes ¿me entiende? pasó con los jugadores que llegaron y que pasaron por Higgins por ejemplo un Rodrigo Pérez un Clarence Acuña que pasaron a equipos grandes primero tuvieron que pasar por equipos de Santiago y hoy O'Higgins se ha convertido en un mercado para el mundo entonces ya vendió en su momento a Boseyur en su momento vendió al Cimbicuea en su momento a Carmona en su momento no es cierto a Tomás Alarcón y ahora no es cierto se da el caso de Marín y el Tugo Hernández también también entonces el mismo fuente claro entonces O'Higgins se está convirtiendo en un mercado directo es por eso que hoy por ejemplo existieron la posibilidad de ir a un equipo nacional el Toño Díaz y el Toño Díaz hoy tiene ofertas del fútbol español hoy tiene no vamos a decir ofertas sino que hay un interés de por el no centro del fútbol español yo creo que va a depender mucho de de cómo se ven las cosas Gabriel tenemos otro llamado tenemos otro llamado a ver vamos a alo buenas tardes hola buenas tardes si dígame oye sabes que quiero ir a ver a Álvaro Caramelli invitado por los amigos de Alejo Parrillero eso muy bien muy bien se lo ganó felicidad amigo cuál es su nombre no sé si me conoce alguien del programa Vicente Pérez Vicente Pérez no le reconocí la voz Vicentito ya cobró cómo dice cómo dice que le va cómo dice que está Vicente qué bueno que se haya ganado una interesante invitación a un muy buen lugar ahora se lo podemos recomendar puesto de que cuando hemos ido a hacer programa ahí en Alejo Parrillero hemos visto ese lugar hemos mirado desde afuerita no es cierto y me han contado se pasa bien me han contado por los que han ido ahí que se pasa por lo que dice la gente se pasa bien Vicente ¿dónde te encuentras en este momento? cardenal caro mira yo vengo llegando aquí al jumbo que vengo a comprar algo y no sé si hay que ir a buscar a ocuparte alguna parte en el trano o con el nombre por interno por interno y se va a comunicar nuestros que visitan oferta de la cerveza yo creo que tú vas para allá ¿cómo está Matito? hace tiempo que no lo saludaba sí bien un gusto saludarle Vicente los vamos a reencontrar entonces ahí el sábado estoy invitado por Álvaro yo así que ah pero espectacular ahí nos vamos a ver entonces no hay ningún problema te mandamos muchas felicidades y páselo muy bien el día de mañana igual no si hablo de Oscar Ameli siempre me han gustado los temas además que un tema de Oscar Ameli cuando proleaba con mi señora se lo dediqué ojalá que lo cante mañana perfecto ¿cuál es para que lo incluya en el playlist? ah no se acuerda es donde hablas de varias flores ah pero cántelo ya Vicente te mandamos muchas felicidades que estén bien chau que estén todos bien quédate en línea Vicente chau Vicente vale vale ojalá que gane el Jiggin mañana eso es lo más importante vale muchas gracias oye Vicente como árbitro va a estar pendiente del VAR ah ¿de cuál? perfecto en la ruta 66 en la ruta 66 ah perfecto B o V ya preguntaría no no ahí él él siempre siempre está ¿no es cierto? pendiente del VAR así que saludos Hardy para el partido del día de mañana lo conversábamos el día de ayer también quienes podrían ser las altas en O'Higgins y vuelve el Tugo Hernández también podría estar esta inclusión de de Ravelo ¿cómo crees que iría el equipo el día de mañana? mira estaba estaba leyendo hoy en la mañana me puse a leer un poco sobre cómo iba a estar el clima y creo que ojalá O'Higgins haga un buen papel creo que estaba recordando el partido que hicieron el año pasado que O'Higgins lo ganó con goles de Marín el primero en O'Higgins aproximadamente igual igual que el que como está hoy así que O'Higgins debiese hacer un buen papel y jugar de lo importante es jugar de chico a grande no tenemos un equipo como para ir y pasarle por encima hoy a hoy a Aguaschipato si bueno es un partido de que de todas maneras siempre tiene un tinte distinto y el día de mañana no va a ser la excepción tinte de tinto distinto no un tinte distinto que quizás tiene una característica porque cuando dijeron tinto ya porque por ejemplo Patricio con la policromía en la policromía correcto ahí vienen los tintes de diferentes en ciertos colores mi abogado me sonalgaba lo otro que me recuerdo también O'Higgins en cancha parrosa con huachipato le ha ganado me acuerdo cuando perdón pero está lloviendo en este momento está confirmado pero hace un rato no hasta mañana la cancha está bien pero hace un rato no estaba lloviendo yo averigué con gente tú sabes que el pronóstico yo soy de la zona así que conozco muy bien la zona yo estuve con huachipato el año pasado O'Higgins no me recuerdo Gabriel también estuvo ganó 1-0 con gol de Donoso 2-1 ahí hizo Donoso un debut no 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 debut pero sin gol el gol lo hizo acá en Rancagua frente a la U ahí también hubo lluvia se acuerda que paró la lluvia un rato después empezó de nuevo en la previa que ese gol fue el descuento me acuerdo no a usted el que le dio a todo el mojado tú hablas en huachipato allá Pato en Talcagua si llovió harto si la cancha estaba rosa incluso se dudaba de que se pudiera jugar a ese parque si correcto mañana no hay duda de que se juega ya hablamos con el el jefe de prensa de huachipato don Héctor y dijo que la cancha está impecable de hecho se vieron unas fotitos ahí a redes sociales confirmando que se juega así uy yo lo vi adentro también lo vi adentro estamos viendo el partido de Calera con Magallanes que es lo que conviene acá muchachos ustedes que tienen más experiencia ojalá que los dos pierdan ahora sí pero Calera lo gana 2-1 Calera también está coqueteando un poco el empate es lo mejor entonces claro el empate podría ser lo mejor porque Calera igual está coqueteando un poco con el descenso está en el puesto 14 si me parece que gane Magallanes ojalá que gane Magallanes tenemos llamados a ver tenemos llamados si al concursante alo buenas tardes hola buenas tardes hola quiero ir a ver a Álvaro Carameli a Alejo Parrillero muy bien hoy puro ganador el día de hoy amigo ¿cuál es tu nombre? Carolina Pérez Carolina Pérez ¿hermana del bicho? ¿hermana de Vicente Pérez? ¿va sola o no Carolina? Presidencia ¿va con alguien? ¿va sola? ¿cómo? ¿va a invitar a alguien a su pololo o su esposo? a mi esposo ¿cómo se llama su esposo? Héctor Herrera ¿Héctor Guerra? Herrera Héctor Herrera bueno que lo pasen muy bien es muy romántico va a ser una linda noche muy romántica Carolina ¿tú eres de Rancagua? sí de Rancagua ¿qué le parece el programa? lo he escuchado mucho ¿no? sí es ojiniana por supuesto obvio nací de cría acá en Rancagua mañana ¿y ojigui mañana el resultado? no sé ojalá ganen tienen que ganar deben ganar eso muy bien esa es la respuesta Carolina te agradecemos quédate en contacto con nosotros porque Hansaid por interno te va a tomar los gatitos te agradecemos y muchas felicidades por participar con nuestro muchas gracias perfecto noche romántica mañana ¿no es puras parejas? yo voy a ir a a tumbes yo lo espero de vuelta voy a ir a tumbes lo espero mañana de vuelta y ya digo Álvaro que hasta que usted no llegue no empiece a cantar exactamente a ver Dapo vamos a estar vamos a estar bueno pero a la once ya viene a llegar Patito lo transmite en vivo también sí yo les mando para allá ¿Hardy? ¿algo que nos querían comentar? no pasa que estábamos conversando sobre el partido que se podía dar en la cancha que se podía dar cosa que el otro día lo táctico un poco como que pasa a segundo plano claro ahí ya el que tenga un poco más de habilidad o se pueda desenvolver mejor con la cancha capitalizar la oportunidad claro la cancha barrosa que tenga los mejores toperoles más o menos y creo que japones creo que se dio el partido del campeonato del año pasado que se dio Higgins fue muy inteligente apretó cuando tenía que apretar y pudo marcar los dos goles esa fue la diferencia porque en el campo mucho no se podía jugar y fue el comienzo de Higgins un año pasado sí como mañana como mañana a mitad del campeonato no no ahí Higgins no paró después mucho me acuerdo que se aguarda usted Gabriel ¿verdad? sí me imagino que también se aguarda usted que reportea y casi vive ahí en el monasterio previo al partido de Guachipata me imagino que supo de esa reunión cuerpo técnico jugadores grandes exactamente ahora con la llegada de Donoso justamente exactamente ahora por ejemplo se da una situación muy similar muy parecida para 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 este partido el año pasado con Soso también había alcanzado dos partidos sin ganar y se y se pensaba se creía que con el tercer partido sin ganar Soso out Soso quedaba out sin embargo ganó ese partido y y tuvo un repunte tuvo una levantada hoy también está pasando exactamente lo mismo porque también llega a este encuentro el técnico Pablo de Múner con dos partidos no es cierto sin ganar pero yo creo que en este caso el actual director técnico tiene quizás un saldo ahí en su cuenta corriente como es no es cierto que tiene a su equipo clasificado para la próxima versión o sea para lo que es el tema de la Copa Chile y que O'Higgin pudo hacer un negocio importante donde obviamente le ingresan recursos a la institución que es algo que está buscando la institución permanentemente entonces ya por lo menos ya no le pueden hacerle mayores exigencias después de ir a partir a un jugador muchachos les puedo dar una pequeña información acá en Rancagua minuto 67 Newblense 1 Autax italiano 0 Bayron Ollarzo a los 50 minutos Marco para Newblense nosotros 5 minutos al segundo tiempo vamos a hacer una breve pausa muchachos y regresamos con mucho más acá en Voz Deportiva Voz Deportiva Verdad Pasión y Fútbol Tú escuchas Voz Deportiva regresamos acá en Voz Deportiva Regancio que programa deportivo de la región Patricio Samuel Arraú lo conversábamos recién con Hardy vuelve el tuco mañana lo más probable al a la titular se recupera un poquito ese peso esa jerarquía en medio campo pero también está el juego de la cancha que lo hablamos recién también está va a ser una cancha rápida probablemente muy difícil de jugar a ras de hierba va a haber mucha pelota aérea pero ¿cómo se maneja el partido de mañana? bueno ahí mañana usar mucho la bueno primero yo creo que va a ser un partido claro hay que yo no me imagino que el trabajo psicológico de esta semana para enfrentar este partido con la lluvia con todo lo que juega en contra la tabla de posiciones los dos partidos que a mí me deja entre comillas un poco tranquilo que frente a Colo-Colo hubo una alza en lo futbolístico yo creo que Colo-Colo no vuelve a tener un partido así tan tan de memoria como lo jugó frente a O'Higgins donde donde las llegadas que tuvo fueron fulminantes y no creo que vuelva a tener un partido así no se le va a presentar así porque eso no es normal para Colo-Colo si Colo-Colo hubiese hecho un partido normal O'Higgins marcó esa diferencia y de lo contrario habría sido otro resultado y yo tengo la esperanza que mañana O'Higgins en un partido que va a haber un crecimiento futbolístico claramente psicológicamente yo creo que también ha hecho un trabajo el técnico durante la semana en la conversación inclusive creo yo que hay jugadores grandes que también están conversando grupalmente es importante eso la conversación mantener al jugador despierto vivito digamos bien concentrado en lo que están haciendo esas cosas se tienen que reflejar mañana en el campo de juego adverso mañana va a haber mucha adversidad dentro del campo de juego se habló en la semana también de una posible llegada de Jason Vargas y a palabra a voz de Pablo Calandrio vamos a escuchar como se disipan vamos a escuchar como se disipan estos rumores Digo que algunos aseguraban un hecho de Jason Vargas ¿qué puede responder usted? Nada la verdad que es totalmente falso también creo que es importante que que veamos la información antes de darla porque prácticamente se ha leído que que se estaba haciendo la revisación médica y a veces también es bueno hay que constatar la información y y a veces uno da mala información que genera situaciones que no que no son las reales ¿Y está cerrado entonces el plantel? Bueno lo contesté anteriormente que todavía queda una semana a día de hoy es difícil poder hacer algo dado que ha sido un mercado muy difícil para todos y donde no hay muchas opciones donde no hay cupo y bueno a partir de ahí sabemos todas las las posibilidades que que hay y que son muy escasas Matías Páez tiene el contrato vigente con el club está entrenando con el plantel pero no no está a disposición de de poder ser citado a un partido profesional voz deportiva verdad pasión y fútbol todo falso Gabriel pero ¿qué fue lo que dijimos un otro día a través de estos micrófonos? es mentira es mentira porque ¿qué es lo que pasa? y esto lo digo sin ningún tipo de arrogancia ni ni de agrandado siempre cuando aparece alguna información se contactan con un servidor a ver si es efectivo si hay algo si hay algún contacto algún sondeo o es falso o es cierto y aquí a través de estos micrófonos que donde yo me estoy debiendo por ejemplo porque por algo acá me trajeron porque soy uno de los pocos creíbles que hay acá no es de los pocos es el único mi amor es el único que es creíble gracias oiga le hizo bien el café el cafecito con malicia oiga por eso entonces lo dijimos en su minuto lo de Jason Vargas porque creo que lo dieron por hecho incluso que se estaba haciendo los chequeos médicos y llegaron a tanta mentira Dios mío me entiende entonces y es por eso que mejor que la fuente directa no nos encargue de dilucidar por ejemplo aquellas consultas que surgieron en algún minuto en algún momento en torno a la figura de Jason Vargas y aparte que era redundar en una posición que ya está cubierta con Ravelo con los tres volantes que tiene O'Higgins y traer una otro jugador ahí prácticamente en la misma posición es como de verdad que no me cuadra para la gente que sabe de fútbol es fácil decir por eso lamentablemente en los medios hay mucha gente que vende una recordamos a nuestra audiencia que las líneas están abiertas para que ustedes concursen por más entradas dobles quedan muchas si quedan que han entrado las dobles para ir a ver a Álvaro Scaramelli en Alejos Parillero usted tiene que llamar al 722-845890 722-845890 que tiene que decir decir lo siguiente patricio nosotros vamos a decir algo con esa voz hermosa algo buenas tardes y usted tiene que decir quiero ir a ver a Álvaro Scaramelli en Alejos Parillero repito quiero ir a ver a Álvaro Scaramelli en Alejos Parillero de esta manera usted podrá ganar una entrada doble nos quedan todavía para regalar para ir a ver a Álvaro Scaramelli en Ruta 66 en estricto rigor pero obviamente la invitación gentileza por supuesto de Alejos Parillero en Ruta 66 Alejos Parillero que es un local tremendo patricio es tremendo que repita el número me están diciendo por aquí el número es el siguiente Gabriel 722-845890 repito 722-845890 que nos puedes contar de Alejos Parillero bueno que es un centro de eventos realmente espectacular con 3 o 4 salones espectaculares con más aproximadamente de unas 70 mesas disponibles para toda la gente mucho público realmente una carne de primer nivel una atención especializada personalizada con gente realmente profesional así que Alejos Parillero lejos pero lejos las mejores parrillas las mejores carnes las mejores atenciones están en Alejos Parillero oiga ayer tuvimos la posibilidad también de entregarle un premio de la Mar Platense al Tucumán y el otro día había ido a comprar y le dijeron oiga viene a cobrar el premio y y él no no estaba enterado de que se había ganado el premio así que ayer se lo entregamos y dijo claro ese día dijo no 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 me quise dármelas de vivo y dijo si vengo a buscar o no porque iba a comprar algo puntual yo vivo muy cerca de ahí a la Mar Platense y veo desfilar a los jugadores de verdad todos los días si yo llegara una grabadora podría hacer nota ahí pero obviamente no los voy a interrumpir pero los veo desfilar ahí en la Mar Platense en Montpellaró con con el pasaje espectacular realmente Manantiales se llama Manantiales justamente yo he comprado allá docenas de la verdad que son realmente espectacular es como estar ahí en Mendoza en Buenos Aires realmente espectacular o sea buenísimo buenísimo así que un saludo para ellos felicitaciones oye ahí quedaba la canción que dijo el amigo Vicente Pérez que le gustaba ese del ramo de flores claro para su señora para su señora para hoy mañana van a ir puntitos Gabriel tú que bueno tú que eres el reportero más antiguo que cubre los Higgins y eso es que hay que recalcarlo siempre es un orgullo tenerte acá tú crees que de Muner va a retocar el equipo para mañana llámese en defensa medio campo delantera quizás la verdad es que me imagino que le va a hacer quizás un pequeño maquillaje un maquillaje un pequeño maquillaje no es cierto bueno creo que va a retornar Pedro Pablo Hernández ahí la función de medio campo y ahora sí con Hernández quizás pueda jugar un 4-4-2 porque suma verdad ahora un volante porque los días alguien pedía que jugara un 4-4-2 y resulta que no tenía los volantes para jugar con cuatro jugadores ahí en el medio en cambio ahora ya está Hernández y también está integrado ya al plantel el propio Brian Ravello por lo tanto podría también darle un maquillaje en cuanto a la formación porque obviamente este es un partido que va a ser muy distinto a otros aquí por ejemplo creo que las funciones que ocupan los laterales volantes es muy distinta por ejemplo cuando es una cancha normal días en una cancha normal obviamente es muy importante lo que pueden aportar tanto defensiva como ofensivamente pero en estas circunstancias obviamente el desgaste va a ser mayor porque obviamente la cancha va a estar pesada va a estar exigente entonces seguramente quizás también por ahí le haga un retoquecito verdad el director técnico al once inicial claramente yo creo que mañana va hablando de titular no me queda ninguna duda siento que va a ser corto el equipo en términos de que la gente no trabaje mucho no corra mucho los tramos van a tener que ser mucho más cortos por una zona obvia del campo de juego para aguantar un poco más siento que no sé si irá a hacer algo en defensa yo creo que va a ratificar a a Tyler yo creo que por último para que ahora a Tyler le dé le dé la razón al técnico porque lo incluyó entonces y para que también decirle que por último le dio la posibilidad si hacemos fútbol ficción con qué esquema creen que se presentaría mañana o quién saca ayer perdón acá Gabriel habla de un 4-4-2 tú piensas lo mismo Pato yo no yo creo que no creo que vaya a modificar el dibujo táctico definitivo pero si lo va lo va lo puede modificar en movimientos tácticos dentro del campo de juego dependiendo de cómo se esté dando el partido pero yo creo que se va a presentar digamos con el dibujo táctico normal pero entendiendo que se puede modificar en cualquier segundo producto de lo que puede estar entregando Guachipato y cómo se presenta también el campo de juego y el clima porque con lluvia fija y es diferente a que esté sin lluvia pero con el cérpeo húmedo Hardy le hace algún cambio al equipo que se presentó frente a Colocoro creo que está obligado igual a hacer un un par de cambios a a como decía Gabriel a como decía Pato y y a incorporar al 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 tuco para para darle eh no tanto el el ida y vuelta a los jugadores y y con un con un terreno eh mojado eh terminar con en el primer tiempo con los jugadores muy cansados creo que que es igual el tuco te ayuda un poco eh pero que apunta Pato del equipo corto claro si es por nombres claramente blando ingresa en el primer momento y Fernández Hernández perdón ellos dos ingresan yo lo doy filmado en el medio de yo el que Fernández saldría me da la impresión eh el mar Moreira eh Moreira sale Moreira ya salió ya yo creo que yo creo que también como dice Pato creo que este partido como a Belmar le gusta jugar el cuerpo a cuerpo ir a pelearlas todas me parece que puede sacar ventaja en una cancha que no va a estar en las óptimas condiciones yo la duda que tengo es si si Blando va a ir a a la guerra mañana y Belmar un poco atrás o al revés o ambos porque no va a ir con así dos marcados marcados arriba si va hoy sería Blando Castro por ejemplo un poco más atrás eh ¿qué crees que le aporta Blando este equipo Patricio? ya que lo citaste como una novedad lo que le va a aportar Blando mañana al equipo va a ser justamente lo que es el arrastre de marca la fuerza las ganas de hacer cosas jugar para Blando para Blando va a ser espectacular el terreno mañana porque va a estar Blando además ya porque el hombre el hombre él tiene una característica muy buena que tiene mucha fuerza mucha ganas mucha carra que aguanta bien es correteador arrastra marcas y lo vimos frente a Colo-Colo hizo un par de cosas digamos interesantes y tiene con muchas ganas y mañana se puede presentar el escenario para él vamos poniéndole fichitas entonces también quiero hacer una consulta a Patio y a Gabriel creo que Blando podría ser el complemento que necesita Belmar porque ya Belmar está prácticamente sacando todos los partidos camiseta titular claro así que podrá ser como dijo de hecho Blando lo dijo en su momento yo no soy un 9 de ario yo soy un segundo delantero me puedo enganchar un poco más y podrá ser el complemento no sé qué opinan ustedes yo siento que Blando tiene o Belmar ambos tienen cosas similares ellos no creo que puedan jugar por el mismo lado porque sería interesante verlos separados digamos porque ambos tienen cosas similares de aguantar manejar bien los brazos digamos jugar de espalda también es interesante pueden aguantar bien el balón contar hasta dos digamos para que pase un compañero no sé ambos jugadores pueden hacer eso pero ambos al lado no los veo los veo más separados más abiertos tú Gabriel que opinas yo comparto los conceptos de pato porque creo que son dos jugadores muy interesantes uno aporta experiencia y el otro aporta juventud tal cual la amalgama de arjona en la canción del trovador entonces creo que ahí comparto creo que ya es el minuto porque por algo lo trae el director técnico si hoy O'Higgins está carente de gol y trae un jugador como Blando yo creo que es aquí donde ya tiene que endosarle una responsabilidad listo yo te traje y ahora tienes que responderme a mí en cancha y quizás esta sea la posibilidad obviamente no va a ser las mejores pero a lo mejor por ahí aparece algún centro y una de las cosas que también tiene Blando tiene buen rechazo por lo tanto por ahí puede conectar mediante el puente aéreo y puede llegar al gol muchachos nos vamos a separar un breve momento si Patricio otra vez esto puede ver para siempre esto pero le digo algo que tristeza vamos a volver con mucho más porque somos voz deportiva voz deportiva verdad pasión y fútbol tú escuchas voz deportiva continuamos continuamos acá en voz deportiva y recordamos a nuestra audiencia que las líneas ya están abiertas siguen abiertas usted tiene que llamar al 722-845-890 y decir quiero ir a ver a Álvaro Scaramelli en Arejos Parrillero de este modo usted podrá ser el ganador o ganadora de esta entrada doble para ir a ver a Álvaro Scaramelli el día de mañana Alejos Parrillero si un grato ambiente realmente espectacular bonito atractivo tremendo invitado muy buena gente y un pedazo de invitado romántico así que vaya con su esposa su polola su pololo con su familia usted cuando va a que se sirve ahí Patricio por lo general estoy tomando yo me tomo siempre jugo de pido siempre jugo de frutilla jugo natural jugo durazno natural con mucho hielo y Jack Dal ¿qué? y un Jack Dal y un Jack y un Jack no no yo pido un Juanito Caminante ah mirá vos cuál es ese Gabriel ¿no sabés cuál es Juanito Caminante? sí puedo saber me lo imagino ya no sé no no sé Johnny Walker pero al sí a la altura de de Basile Juanito Caminante es una traducción de Johnny Walker Johnny Walker ¿de qué colorcito se le sirve? de tiqueta negra no el flaco no de tiqueta negra para arriba no me encantan las negras de tiqueta negra entonces ¿y usted Hardy? ¿qué se sirve cuando va lejos para hielo? generalmente también un juguito juguito sí no soy mucho de beber ¿a usted? usted es calzón la verdad no 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 lo mate Paticio mire que después no quiere venir los Martínez son todos iguales saludos a Lucho a Lucho padre sí generalmente no escucha así que cuando anda con los niños ahí en el furgón anda anda feliz con los niños en el furgón pero sí no escucha sí 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 no escucha bueno entonces a la gente le reiteramos la invitación a que llamen para ganarse estas entradas dobles las queremos regalar Patricio ya mira acá una cosa que nos llamen ahora porque estamos a punto de partir y ¿digo? y le regalamos sí hay información acá acá de terminar en el teniente Ñulense lo ganó 1-0 así que Ñulense clasificó a la siguiente fase de la Copa Sudamericana perfecto gracias Hardy pongámosle algo para que esta última entrada Freddy se va a poner con algo Freddy se va a poner con algo sí ya muchachos y ya que estamos también acá en esto de los partidos que vienen el partido de mañana entre Guachipato y O'Higgins les parece que imaginemos algún marcador vamos con los pronósticos para este partido pero no es demasiado eso no cree que es un abuso bueno pero usted es el oráculo acá usted tiene que jugársela el que tiene la bola de cristal yo creo que O'Higgins va a sacar un vamos a hacer un abuso no voy a dar un número no damos un número por favor pero yo creo que O'Higgins va a sacar un es que igual es difícil porque la vía es difícil Patricio es complicada ya ya me la juego O'Higgins va a ganar de uno va a ganar sufriendo pero va a ganar va a ganar de uno O'Higgins dice Patricio Hardy sí también creo que va a hacer un partido trabajado un partido complejo va a hacer un partido complejo pero O'Higgins va a sacar la tarea 2-1 creo que ah también no de verdad creo que se va a repetir el el resultado pasado el resultado que se jugó allá Gaby yo creo que mañana va a ser un muy buen trabajo defensivo van a dejar el arco en cero y luego los atacantes van a estar inspirados van a marcar tres por lo tanto 3-0 el resultado 3-0 uy mira el partido pasado Gaby dijiste diferencia de tres bueno la verdad todos dijimos que ganaba O'Higgins y ojo y bien por Juan Fuente que anda bien Juan sí anda bien mañana ojalá que ande bien vivito también Taler que sería importante no creo que haya modificación ahí Moisés o Diego la oportunidad no yo creo que si vuelve alguien a defensa tiene que ser Diego no Moisés yo creo que Diego le hace le hace falta O'Higgins miren le mandamos un gran saludo también a un auditor nuestro y un amigo de la casa Jaime Torres que precisamente también mañana va a estar junto a nosotros en los relatos es de Talcahuano nos dice que bueno con el partido terminado entre Nublense y Audax Nublense va a tener rival en octavo de final de esta Copa Sudamericana que es Liga Deportiva Universitaria de Quito ya nos complementa ese resultado que se había dado ayer o anteriores enviamos también saludos a Héctor Garrido Héctor Manuel si Héctor Tito Garrido está muy atento por si se juega el partido de mañana está de cumpleaños también hoy si la verdad es que le mandamos un gran saludo y yo no sé si me está mandando fotos de archivos de ahora reales pero estoy muy asustado porque ustedes saben cuántos años cumple Héctor Manuel el día de hoy 35 creo en radio en radio día más de 40 si es el joven relator él hoy día cumple 69 años de edad ¿en serio? ¿no pero hoy día en serio? hoy día sí bueno como usted no sabía eso así que un gran un gran saludo y un abrazo para Héctor Manuel no te creo porque tú nos saludaría yo soy un amigo cuando usted cumpleaños ¿cómo quiere el saludo? tan frío ¿qué quiere que me ponga llorar? feliz cumpleaños no dijiste nunca por eso feliz cumpleaños para Héctor Manuel 69 para Héctor Manuel Garrido un feliz cumpleaños para Héctor caíste en tu prueba de trampa Patricio no pero como que no le crees digo no le crees mira me está escribiendo Tito Garrido así que ahí no va a sacar la duda pero le mandamos un gran abrazo yo también me sumo los saludos para Tito Garrido también pero por supuesto un abrazo me puso no estoy de cumple 69 años de edad para que sepan la real edad que tiene pero demuestra como 68 igual ese es mejor la juventud se lleva adentro siempre amigos pero él dice que es el joven relator yo por eso apuesto que tiene 35 yo Tito él por ejemplo la radio Minerva de que momento nos pusimos a hablar Garrido Garrido es un monstruo es un lolo es un lolo 36 36 me dice es un joven hermoso y precioso ya muchachos dimos los pronósticos bueno yo creo que no yo crecí escuchando el título sumando a los de ustedes muchachos yo creo que Jims mañana gana 1-0 hoy bien recatado pero yo creo que nos volvemos con un triunfo y yo creo que vamos a ir a a Ravelo no de la titularidad pero si yo creo que va a tener minutos en el segundo tiempo así que bueno la invitación queda hecha para que mañana desde las 16.30 ustedes se suman a nuestra sintonía porque vamos a estar en vivo y en directo desde el estadio Cap Acero allá en la ciudad de Talcahuano hay un diluvio pero eso no es impedimento para que nosotros estemos allá hay un diluvio amigo mío hay que decir las cosas como son pero no importa nosotros con Gaby y con Jaime Torres también vamos a estar ahí junto a todo nuestro equipo grande de Voz Deportiva que también va a estar acá desde estudios con Aldo González con Hardy con Hans con Lucho Basso con todo así que nos estamos viendo mañana somos Voz Deportiva verdad pasión y fútbol Voz Deportiva verdad pasión y fútbol tú escuchas Voz Deportiva a ver a ver ¡Gracias!